no 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 tú no tú no tú no ok vamos a vamos a empezar a trabajar vamos a empezar a trabajar hay una pregunta en tiktok quiero que el nizar coach y que me confirme si todavía está en tiktok a ver nizar nizar coach y confírmeme si todavía está en tiktok vamos nizar ok hay algo que hay algo que las personas me están siempre indagando qué escenario qué casa de subasta qué activos son más cómodo o más próspero todos todos los activos tienen épocas muy prósperas épocas neutrales épocas medianamente épocas regulares épocas atípicas ok así que darle una respuesta a a un dilema cuál de los activos que hay para operar es el más entonces vamos a vamos a construir una línea de pensamientos les contando el tema de de los créditos topi no son créditos monedas no usen esa esa definición equivocada de sin crédito moneda no son monedas son tokens que se comercializan que adquieren valor y qué llegan a subasta vamos a vamos a construir una idea esta idea siempre la manejo igual eso es un litro de agua embotellada este litro de agua usted va al mercado aquí en los eeuu unido un vamos a poner un ejemplo le cuesta a usted 25 centavos de dólares 50 centavos de dólares se va al mercado y usted y en este precio se la encuentra un dólar en un tren está en un tren quiere comprar una botella de agua de un litro y se la venden un dólar y después viene un el mismo botella en un cine que cuesta tres dólares después la misma botella es el mismo producto pero la evaluación del producto es diferente así que aquí podemos decir que la locación cambia la estructura de la evaluación del antiguo ok si vamos a un submarino yo creo que 17 dólares un submarino y si vamos a con el lomo amante debe estar costando 965 dólares una botella de agua ok que esto tienen ustedes que entenderlo de acuerdo a donde esté el antiguo el antiguo adquiere un una evaluación vamos a ponerlo de otra manera por este producto aceite de oliva aceite de oliva extra virgen en los estados unidos usted va a una tienda de primera línea de esas tiendas donde los precios son un poco más altos porque la clientela no quiere estar involucrada con con cualquier tipo de persona y ahí cuesta la botella 29 vamos a poner aquí publics una tienda nuestra aquí en la florida que es una de las más costosas pero parece un hotel por dentro porque las personas que entran ahí es clase media alta y rica y no quieren estar involucrado con con donde cuesta 18 con 55 que es warm aquí la gente entra una billama un grupo social clase obrera por debajo de clase obrera sin techo todo el mundo entra ahí pero esos dos mismas unidades voy a a hawai a la isla de hawai y la botella de aceite extra virgen en hawai en la tienda publics cuesta 43 lo que se escribe en hawai así ahí y la edward más cuesta 37 así están las cosas en en hawai un champú que cuesta aquí que se yo 6 dólares allá cuesta 19 así tenemos alumnos en hawai un paquete de huevos que aquí cuesta ahora que ya bajó un poco cuesta 8 dólares 30 huevos allá sigue costando de 21 y si lo ponen muy orgánico estás comprando 44 dólares 30 huevos así que esto es un antiguo que de acuerdo el país la locación el punto geográfico y la distribuidora cambia de valor así que esto ustedes tienen que mantenerlo porque la locación es un regulador del mercado vamos a buscar la otra acciones corporativas título vamos a ponerle corporativas tienen un apalancamiento 1 a 4 para el intraday o sea todo lo que se abre y se compre o sea todo lo que se abre y se cierra en el día de adén 4 a 1 que entra en en contradicción con que los activos los mejores activos están cotizados 30 por ciento o sea que estamos hablando de 1 1 en 3 si usted va a un overnight o sea abrir la hora y cerrar mañana ya tienes 1 o 2 para el overnight no importa si está cotizando el 30 por ciento del activo su casa de subasta balanza o sea hace un balance en su cuenta ajusta su capacidad de compra tan pronto usted cruza a las 4 de la tarde titrus corporativo forex y commodities tiene un apalancamiento para el intraday 1 a 10 ok cuando la cuenta que usted tiene el overnight se lo mantienen 1 a 10 o 1 a 5 de acuerdo al tipo de operador que usted así que vamos a para el overnight hay alumnos que tienen cuenta de forex que no casi le dan nada porque han perdido mucho históricamente y ajustan pero 1 a 10 forex y commodities así que si yo tengo un millón de dólares para operar acciones americanas mi capacidad de operaciones mi flujo de caja mi capital de trabajo son 4 millones de dólares pero si voy a forex me dan 10 así que ahora dentro del área de forest y commodity materias primas materias primas materias primas dentro de esta área los mercados fuera del forex o sea materias primas estos mercados de materias primas todo lo que se comercializa ahí adentro es menos del 10% del comercio mundial de lo que se comercializa en petróleo en oro en panza de lechón en jugo de naranja en zanahoria en lo que sea porque los países intercambian bajo acuerdos bilaterales para conseguir menos mejor precio pero siempre el precio que se negocia es una referencia del cierre del viernes de una semana vamos a imaginar que estamos cerrando 78 25 el viernes en petróleo petróleo del del brain inglés de acuerdo hoy del de new york o el de texas cualquier referencia de acuerdo del petróleo que se está negociando por la calidad del petróleo uno dice eso el cierre del viernes menos 25% a veces más a eso 30% las condiciones que tenga ruso ahora bajo mucha presión puede que esté negociando más del 30% por volumen entonces esta casa de subasta que tiene un apalancamiento de 1 a 10 este excesivo apalancamiento generan que técnicamente los mercados sean muy volátiles porque hay más plata de la que materia prima se esté negociando ahí así que esa divergencia entre capacidad para negociar y capacidad para operar en crea esta condición que le da a uno una ventaja enorme para operar petróleo o matriz o oro lo que sea pero estos dos mundos forest y materia prima tienen una asignatura para que se pueda entender el precio allá adentro que se llama análisis técnico y fundamentalista la misma asignatura para crédito toque la misma asignatura para acciones americanas la misma asignatura para regular para entender para manejar para maniobrar para gerencial cualquier activo y cualquier relación de comercio que exista en cualquier lugar desde Hawái hasta Nueva York así que aquí es donde se muere la cosa aquí es donde se muere forex y commodity vamos a poner un ejemplo alcohol es un activo que manejamos mucho acá porque manejamos mucho alcohol porque alcohol tiene una peculiaridad que muy pocas tienen si el precio va subiendo usted puede comprar aquí cerrar aquí el largo y aquí abrir un corto y cubrir el corto aquí volver a abrir un largo cerrar el largo abrir un corto cubrir el corto abrir un largo y así consecutivamente hasta el final o sea que si de aquí aquí hay 10 dólares haciendo todo es swing largos y cortos usted acumula el doble del dinero 23 dólares el doble literalmente más del doble hay personas que abren la posición aquí se sientan acá y ganaron 10 dólares por cada título y hay otras personas que ganaron 23 dólares por cada título porque saben hacer el surfeo este así que por eso algo tiene esta dinámica así que pero también la tiene para cuando los mercados están cayendo porque es muy fácil abrir un largo y un corto cuando el mercado está subiendo pero el mercado está colapsando y usted abre un largo cierre el largo abre un corto abre un corto cubre el corto abre un largo cierra el largo abre un corto cubre el corto abre un largo y eso está permitido el broker te lo permite para ella porque es una compañía muy sólida antigua con registros financieros y contables limpios auditados cada trimestre así que el mercado te permite porque es muy difícil encontrar un antiguo que usted pueda negociar todos los parámetros cuando está subiendo o como esté bajando así que usted no puede estar sentado en ningún negocio si el mercado está si el mercado está en este comportamiento y usted llegó justamente aquí y usted dice santo cielo que hago ya me perdí el swing no usted abre un corto cuando aparezca acá la vela de salida y esa es una una ventaja que tiene el operador es una ventaja que tiene el operador pero el análisis técnico de un título pertenece a un a un mundo de ese título que si el gasto de salario aumentó que si vamos a sacar empleados para reducir el costo salarial porque por cada dólar de costo el salario tiene una participación del 56 58 por ciento o sea dólar casi 60 centavos de cada costo del dólar es pertenece a salario entonces cualquier dinámica que se reporte trimestralmente usted tiene los fundamentos o como pasó la semana pasada que dijeron al coa el pp o sea el precio estimado ya no va a ser 43 máximo ahora va a ser 33 y el mercado reaccionó y cayó le hicieron una descalificación la descalificaron si usted quiere hoy que vale 34 43 cree que usted va a llegar a 43 usted está fuera de área acá mentira va a llegar ahí pero ellos la descalificaron estas calificadoras son muy tramposas llenas de corrupción de manipulación eso es histórico pero bueno tienes un fundamento tienes un fundamento ok así que ahora el alumno este que me preguntó acá que me confirme que todavía está en línea ok que me confirme que está en línea todavía para no desgastarme mucho en algo que ya la persona ya no está en línea así que pero cuando hablamos de forex por materias primas el intento del traidor e hijo de la de la cosa que lo trajo al mundo que quiso dar una revuelta sangriente en Rusia alteró los mercados de petróleo así que ya tenemos acá un fundamento un fundamento que surgió junio 24 tienen que apagar micrófono a las 9 pm de la noche pero a las 10 de la noche m hay otro fundamento en el mercado asiático donde habían varias compañías que estaban limitando las entregas porque no tenían capacidad de carga porque no habían contenedores y eso sucedía a las 10 de la noche significa que a las 10 de la noche el petróleo que había aumentado a las 9 cae a las 10 y después a las 3 de la mañana un acceso interrumpido en el canal de Suez provocó que el precio del petróleo aumentara y todos los días usted tiene un impacto de condiciones en el mercado físicamente que alteran lo que habíamos hablado del precio del agua las sacas de este lugar lo lleva por otra y cuesta diferente así que en términos generales el mercado está sujeto cuando uno trabaja materia prima y monedas convertibles divisas a que cualquier incidente acaba de pasar una una lluvia enorme en el norte de Colombia y la cotización del café se dispara a 1500 porque se echó a perder la mitad de la cosecha y usted tiene que saber que si estás pagando el petróleo a 78 dólares barril y de pronto sale a 100 78 a 100 menos 100 son 22 dólares y son 105 millones de toneladas por día ya usted tiene alguna idea el impacto que tiene en el dólar entonces salen todo el mundo comprando masivamente dólares a la banca americana porque hay que comprar dólares primero es la primera acción que genera un fundamento en las materias primas hay que ir a la reserva federal americana a la banca americana y decir aquí tienes 100 millones de libras instaladas para lo que te dé la gana guándame allí 93 millones de dólares porque en la entrega de agosto necesito esos 93 millones para comprar el petróleo que se me disparó ahora que estoy cotizando ahora para entrega a agosto entonces un fundamento cada 33 segundos está interfiriendo en el mundo forex si ustedes se quedan ustedes manejan un helicóptero cuando ustedes se montan en este negocio ustedes piensan que andan en un helicóptero y que van para el cielo esa es la creencia que tienen ustedes y siempre hay una expresión en el mercado se llama aterriza aterriza que no hay no hay nada de lo que tú estás pensando en el mercado aterriza porque estás muy lejos del mercado de lo que el mercado está haciendo así que si usted me pregunta a mí que yo operaría qué activo yo operaría para ganar dinero porque esto es un negocio esto es de laburantes de trabajadores yo no quiero ir al mercado y encontrarme hoy señores hoy me faltaron menos de mil dólares para romper el récord de marzo tengo un récord de ingreso en el día que se come que lo realicé en marzo hoy casi lo toco no lo pude cumplir por mil dólares menos de mil dólares que me faltaban pero tuve que ir al médico y y ya cuando llegué ya estaba botado ya pero rompí el récord por cuarta vez este mes de lo que he ganado en este mes así que ojo yo estoy lidiando con un activo y con el mundo interno de ese activo y ustedes me perdonan si mañana hay un impacto en el acero en el aluminio este activo yo tengo que que un fundamento que se llama costo de la materia prima que es el el centro de negocio de alcohol así que para que yo quiero meterme en un activo la libre esterlina contra el dólar cuando estoy en la tensión de la libre esterlina contra 18 países europeos porque ya me salí de la comunidad europea y la dinámica de todas las noticias políticas que interfieren en el mercado está siendo impactada en las monedas a ustedes 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 están manejando un helicóptero y a veces están perdidos en la montaña con un helicóptero digan ustedes ustedes tienen que manejar 38 acciones que son inmediatas en el mercado por ustedes respiran 13 veces por minuto ustedes no son capaces tenemos un atraso de lo que vemos a lo que entendemos mentalmente mira una cosa y demora en llegar al cerebro 13 milésimas de segundo y una implosión del submarino tiene una milésima de segundo para que implosione un submarino y la demora de su imagen al cerebro son 13 milesegundos como promedio así como ustedes me van a decir a mí que ustedes van a tener capacidades para reaccionar tipo milésima de segundo a las eventos fundamentalistas que modifican a quien a los reguladores del mercado porque los fundamentos a quien modifican a ver a quien modifican y los fundamentos y me lo dice quien me dice a quien modifican vamos que reguladores tengo yo aquí en pantalla reguladores vamos porque le dice los medios los reguladores que tengo aquí en pantalla cuáles son vamos las bandas las bandas de bólinger que más los promedios vamos vamos Trujillo por favor que usted es una persona de dos años aquí en esta escuela las velas que son los reguladores a ver quien dijo que las velas son los reguladores la vela es el resultado del intercambio entre compradores y devedores quien está regulando ahí el nivel de sobrecompra y sobreventa quien está regulando queda queda ahí detenido en EMA 50 quien está regulando eso EMA 50 EMA 50 entonces no cualquier fundamento influye en el comportamiento histórico estadístico de los promedios del regulador de este negocio de un regulador que es muy fuerte y que ustedes tienen que comprender cómo funciona este negocio y ustedes apenas pueden comprender un activo con los fundamentos de un activo así que calculen que ustedes me digan que estoy operando en forest y yo vivo en los estados unidos y los estados unidos tenemos unas restricciones draconianas para los activos corporativos que se llama la regla 431 o 26 25 25 20 y aquí me acuerdo el número ya que te impide operar en el día abril y cerrar en el libre en el día libremente como yo hoy hice maneje 2 millones 600 mil dólares entre compras y ventas en un día si no llego a tener más de 25 mil dólares no me permiten acumular ese esas operaciones más de dos y ya te castigan por 90 días así que si yo no tengo 25 mil dólares y puedo abrir un bloque americano por es y me permiten vencer el pdt entonces el pdt de las acciones bendita sea que venga forest con los leones y monos y gorilas que tenga la vida me obliga bueno tengo que negociar forest porque no tengo plata para los títulos pero si puedes abrir un broker fuera de los estados unidos el seguro que te permite comprar y vender en el día con 50 dólares en tu cuenta así que todo tiene solución así que esa es la divina diferencia entre los que quieren hacer forest cripto token apalancamiento 10, 50, 200, 1500, 3 millones quien le gana a los cripto token nadie le gana a los cripto token así que cualquiera que venga con una idea de forest se murió en este momento porque cripto token es un mercado descentralizado totalmente y la casa de subasta establece para largos y para cortos mínimos en corto 20 mínimo hay cuentas que le permiten 50 uno o sea que si tienes mil usted opera 50 veces mil la cantidad y usted puede negociar así que eso esa es la explicación por qué las personas no deben pensar me voy para forest si usted no sabe ni manejar un solo helicóptero forest usted no está manejando un helicóptero está manejando toda una brigada de helicópteros usted no sabe cuál es el que va a subir y cuál es el que va a bajar y qué impacto tiene en la política monetaria del consumidor del exportador o del importador ustedes se mueren en carretera por estadísticamente la industria dice que donde más personas pierden todo su capital donde donde más las instituciones financieras internacionales han perdido han entrado en difu cuidado que las pérdidas por errores de dedo en la línea de forest son gigantesca necesito que me bajen un poco el ruido desde la cocina tienes que hacerlo con un poco más suavidad si no me arruinas la clase así que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con el forest porque yo he visto empresas grupos financieros quedan totalmente destruidos con un dedo gordo en forest así que porque ahí no hay título usted cuando abre y cierra no tiene nada eso es papeles nada malo que tiene que dice yo compré y vendí libre estelina contra quienes japoneses no hay más nada no hay más nada yo aquí compro dich a 8907 y mientras tenga esa posición abierta en mi portafolio tengo un título ok tengo un título que si se convierte en cero bueno materias primas se ha negociado que tú haces en la computadora loca si se ha negociado o petróleo en negativo porque se es una situación especial en los mercados que ha sucedido muy pocas veces donde el petróleo se vende en negativo vamos a imaginar que ahora vale 78 dólares se ha vendido en 78 dólares en negativo prácticamente el productor que lo da aquí gratis o sea tú el productor te te da a ti el dinero y petróleo te lo dice llévatelo porque no sabes cómo acumularlo en sus en sus plantas porque tienen capacidades para acumular la determinada parar es costosísimo parar todo una... así que ha sucedido hay cómo puedes entender eso el impacto que tienen las monedas no usted se muere de hambre acá así que se acabó la explicación de eso no puede haber otra explicación no puede haber otra otra pregunta en texto porque esto es análisis técnico de algo que estamos haciendo no de que algo que podamos preguntar porque se me fue ahora una clase de 34 minutos para tomar este tema que no es malo desarrollarlo pero ya no puede haber más preguntas